Gobernador del Banco de España, señor Linde, su comparecencia se produce en esta comisión en un momento complicado para la imagen de la institución que usted representa aquí. Me va a permitir que me refiera un instante... Señor Iglesias, me permite. Esta es la comisión de examen del pacto de Toledo relacionada con las pensiones. El resto de las cuestiones, ni el señor Linde le voy a autorizar a que se refiere a ellas ni, lógicamente, a ninguno de los grupos aquí representados. Creo que el ámbito para hablar del Banco de España es la comisión de economía, no la comisión del pacto de Toledo. Así que aquí venimos a hablar de pensiones, no del Banco de España. Agradezco su apreciación, señora presidenta, pero le ruego que respete mi libertad de expresión a la hora de introducir las preguntas. Usted no decide cómo introduzco yo mi intervención y usted no decide las preguntas sobre pensiones que le voy a hacer al señor Gobernador del Banco de España. Comprendo que mi intervención en su introducción le incomode, pero creo que es más sensato para todos, señora presidenta, que me permita continuar con tranquilidad mi intervención y le aseguro que en pocos segundos comenzaré a hablar de pensiones y a hacerle preguntas al señor Gobernador. Señor Iglesias, a mí no me incomoda. Yo creo en la libertad de expresión, pero este Congreso de los Diputados tiene un reglamento que hay que aplicar y aquí, hasta ahora, se habla de pensiones. Yo comprendo que hay circunstancias externas a la actitud, a los posicionamientos, por los que han sido llamados aquí el Gobernador del Banco de España y las circunstancias fuera de lo que estamos aquí tratando no se tratan en esta Comisión. Por lo tanto, yo no estoy coartando su libertad de expresión. Yo estoy aplicando el reglamento de esta Casa, que no lo hemos dado a nosotros mismos. Y si a ustedes no les gusta el reglamento, cambienlo. Por lo tanto, yo no, señor Iglesias. Vamos a hablar de pensiones, no de la situación del Banco de España, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Adelante, señor Iglesias. Aplicaré disciplinadamente su recomendación, señora presidenta, pero permítame que le haga costar que creo que su actitud no es la más sensata y la más adecuada a la vista de lo que está ocurriendo en este país. Y creo que da una pésima imagen de su partido y de usted como presidenta, pero esto es solo una opinión. Hablemos de pensiones. Señor Iglesias, si me permite, yo respeto lo que usted piense de mí. Yo también espero que usted respete lo que yo pienso de usted. Pero aquí no venimos a hablar de usted y yo, sino de pensiones. Por favor, hable de pensiones. Pues déjeme usted hablar de pensiones, que será un placer hacerlo. Hablemos de pensiones. Hablando del señor Miguel Ángel Fernández Zordoñez, se llevó una pensión de 264.000 millones, euros, perdón, 11.000 euros al mes durante dos años. Pero ahora hablemos de algunos datos. La devaluación salarial ha deteriorado los ingresos de nuestro sistema, dejando un agujero que la autoridad fiscal independiente ha cifrado en 15.000 euros.